Egipto, el país con más tesoros arquitectónicos de la Tierra. Es fabuloso. En este pasaje desértico, se esconden los secretos de esta antigua civilización. Vaya, ¿entiendes ahora por qué el faraón eligió este lugar? Ahora, durante toda una temporada de excavaciones, nuestras cámaras han tenido acceso sin precedentes para grabar de cerca el trabajo de los arqueólogos. Voy tan rápido, porque estoy deseando llegar. Es una entrada. Se puede ver desde aquí. ¿Qué revelarán secretos enterrados? Me acaban de comunicar que han encontrado algo. ¡Dios mío! ¡Un esfinge! Y harán descubrimientos que podrían reescribir la historia antigua. ¡Enhorabuena! Esta vez, revelaremos nuevos secretos del rey niño, Tutankamón. Alia utilizará la última tecnología para revelar más información sobre su tumba y los motivos por los que estuvo oculta durante 3.000 años. Han robado en muchas tumbas. ¿Cómo es posible que no encontraran esta? El equipo de Eisa descubre un alijo perdido de los tesoros del rey Tutankamón. Es el descubrimiento más emocionante de toda mi carrera. Y Alejandro descubre tesoros extraordinarios ocultos en una tumba de 4.000 años. ¡Enhorabuena! Tesoros perdidos de Egipto. Los tesoros de Tutankamón. Valle de los Unreyes. Hace 3.500 años, el gran faraón dejó de construir pirámides para usarlas como tumbas. En su lugar, escogió estos acantilados aislados para convertirse en su cementerio. Hoy en día vienen arqueólogos de todas partes del mundo para revelar los misterios que aún permanecen ocultos en esta ciudad de los muertos. Para la egiptóloga Alia Ismael, nacida en el Cairo y su equipo, es el primer día en el valle. Hay mucho alboroto en este lugar. La gente viene de todas partes del mundo a este valle. Es increíble. Estoy muy orgullosa de pertenecer a este linaje. Es una de las necrópolis más famosas del mundo. Y creo que lo que la hace especial es que surgió de la nada. A más de 480 kilómetros al sur de El Cairo, en el corazón de Egipto, están los acantilados de piedra caliza del Valle de los Reyes. Después de 200 años de excavaciones, los arqueólogos han encontrado 65 tumbas escondidas en las rocas. Pero solo una conservaba sus tesoros dentro. La del faraón Tutankamón. Esta es la tumba número 62. La de Tutankamón. Uno de los grandes descubrimientos del siglo. El explorador británico Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922. Uno de sus equipos descubrió una escalera que bajaba por la tierra. Llegaron a la entrada de la tumba, enterrada bajo metros de escombros y piedras. Este descubrimiento de Carter inspiró a las siguientes generaciones de arqueólogos. En estas montañas, tras un laberinto de túneles que atravesaban la roca, Carter llegó a la tumba de Tutankamón, oculta en el centro del valle. En su interior encontró tesoros nunca vistos. Más de 5.000 objetos de valor incalculable incluyendo estatuas de oro. En la cámara funeraria, la momia del faraón con la máscara mortuoria de oro estaba colocada dentro de un féretro de más de 90 kilos de oro sólido. Esta tumba intacta convirtió a Tutankamón en el faraón más famoso. Ahora, Alia investiga la vida de oro de este faraón. Vaya. Y los motivos por los que ha estado oculta durante tanto tiempo. El equipo de Alia ha estudiado y documentado la tumba durante los últimos 10 años. Y han hecho un descubrimiento importante. El objetivo es ver qué queda en la pared al eliminar la pintura de la imagen. Los escáneres eliminan la pintura de las paredes y dejan al descubierto cualquier marca. Esta era la escena principal. Y aquí está la imagen 3D del muro norte. Aquí se puede ver la silueta de la imagen que habrían hecho mientras lo estaban pintando. Las imágenes muestran la silueta de la cara debajo de la pintura. Eso ocurre por las marcas que deja la punta del pincel si empiezas a pintar cuando el yeso está todavía húmedo. Esta es la razón por la que los pinceles habrían hecho el dibujo muy suave. Lo cual significa que tenían prisa por hacerlo. Pero ¿por qué los que construían las tumbas tuvieron tanta prisa en una tan importante? Las imágenes de la pared dan más pistas. A pesar de convertirse en el faraón más famoso del antiguo Egipto, Tutankamón no reinó por mucho tiempo. Tenía solo 9 años cuando se convirtió en rey y pidió a sus asesores de confianza que le ayudaran a gobernar su gran imperio. A medida que Tutankamón se hacía mayor se declaraba un rey guerrero yendo a la batalla en un carro. Pero el rey niño padecía múltiples enfermedades, incluida malaria. Tenía solo 19 años cuando murió repentinamente. Alia cree que las marcas que ha encontrado al escanear el yeso prueban que fue un entierro apresurado debido a la repentina muerte de Tutankamón. La parte decorada de la tumba es muy pequeña y solo está en la cámara funeraria. El resto de la tumba no está decorada. Si hubieran tenido tiempo, la habrían decorado entera. Aunque la construcción de la tumba parece que fue apresurada, sus tesoros eran todo lo que un faraón desearía llevarse a la otra vida. Pero ¿por qué esta tumba ha estado escondida bajo una capa de roca durante miles de años mientras que otras tumbas del valle han sido saqueadas? Para resolver este misterio, Alia utilizará la última tecnología para continuar su investigación en el valle. A 482 kilómetros al norte de Giza, a la sombra de las pirámides, estará el nuevo hogar del mayor tesoro de la historia. Un museo de mil millones de dólares. Cuando esté terminado, el Gran Museo Egipcio albergará todos los tesoros de la tumba de Tutankamón en un solo lugar por primera vez en 100 años. Tener todos los tesoros de la tumba de Tutankamón en el mismo lugar será una oportunidad fantástica para averiguar más cosas y revelar los secretos de Tutankamón. Cuando Carter sacó los tesoros de la tumba de Tutankamón fueron trasladados a distintos museos de Egipto. Ahora, por primera vez en el laboratorio del museo, científicos y egiptólogos utilizarán la última tecnología para analizar cada uno de ellos. Ahora reaparecen algunos detalles y nos ofrecen nueva información sobre estas antigüedades. Pero algunos de los tesoros más fascinantes no han llegado todavía. A 480 kilómetros al sur en el Museo de Luxor, Aisha Sidan prepara el traslado a Giza de 122 de estos objetos de valor incalculable. Estoy muy, muy orgulloso de trabajar con estos objetos. Es una gran responsabilidad trabajar con la colección de objetos de Tutankamón. Trasladar esta colección a El Cairo ocurre solo una vez en la vida. La recopilación de Aisha incluye uno de los famosos carros del faraón, modelos de barcos y una cabeza de la diosa vaca, Hazor, bañada en oro. En mi opinión, esta cabeza de vaca, al igual que la máscara de Tutankamón, es una pieza muy importante en esta colección. Tras cuatro horas, el embalaje de Aisha se interrumpe. Un miembro de su equipo ha descubierto algo completamente inesperado en el almacén. Es una caja antigua que Howard Carter utilizó para guardar y sacar de la tumba los tesoros de Tutankamón. Nunca había visto nada igual, es el descubrimiento más emocionante de mi carrera. La caja había desaparecido, estuvo perdida durante décadas y nadie sabe qué tesoro puede albergar. A 190 kilómetros al sur del Valle de los Reyes, cerca de Aswan, un equipo de investigación español de la Universidad de Jaén espera seguir los pasos de Carter y hacer nuevos descubrimientos con los que reescribir la historia. El profesor Alejandro Jiménez Serrano dirige el mayor equipo extranjero que trabaja en Egipto. Hoy es el primer día de la temporada de excavación. Perdona por el desorden, comparto la habitación con otros tres investigadores del equipo. Esta es mi cama, supuestamente es la mejor. Perdón. Es increíble levantarte y que lo primero que veas, aparte de a los feos de tus compañeros, sea el Kubet al-Jawa, aquella colina. El Kubet al-Jawa es uno de los cementerios antiguos más grandes de Egipto. Hasta ahora se han descubierto 100 tumbas en él que pertenecían a los nobles que gobernaron Egipto cientos de años antes de que el faraón fuera enterrado en el Valle de los Reyes. ¡Trabajando! La misión de Alejandro es buscar más tumbas ocultas y averiguar más sobre estos primeros egipcios. Es difícil explicar cómo me siento. Además de nervioso, estoy emocionado. Tengo una mezcla de sentimientos. Es un honor poder venir todos los años. Ahora viene la parte más difícil del día, subir la colina. Este es el décimo año que el equipo excava aquí. Me alegro de estar aquí de nuevo. Hay una razón por la que todos están emocionados de volver. El año pasado, Alejandro descubrió la entrada a una tumba sellada. Pero su permiso caducó antes de que pudiera explorar su interior. Hoy hace 40 grados y trabajar al sol va a ser duro. Para evitar que saquearan la tumba, colocaron una puerta de seguridad de acero para bloquear la entrada del eje vertical que llega hasta la cámara funeraria sellada. Llevamos un año esperando. Un año imaginando cómo será. Estoy muy emocionado. En Luxor, el equipo de Eisa ha empaquetado los tesoros de Tutankamón para trasladarlos al Gran Museo Egipcio de Giza. Pero en el almacén, Eisa está lista para abrir la misteriosa caja y descubrir qué hay dentro. El equipo se acerca a la caja para comprobar si contiene realmente otro tesoro de valor incalculable de la tumba de Tutankamón. Vaya. Fantástico. Es increíble. Estas pequeñas piezas de madera son trozos de barcos antiguos. Gracias por este nuevo descubrimiento. Los registros del almacén sugieren que podrían faltar partes de la réplica de un barco que Howard Carter encontró en la tumba de Tutankamón. Este es un trozo de la pala, eso de ahí. Y los restos del oro siguen intactos después de todos estos años. Según la antigua creencia egipcia, los barcos desempeñaban un papel clave después de la muerte. Por eso, meterlos dentro de las tumbas era fundamental en cualquier entierro. Los barcos a menudo venían con tripulación porque se creía que las réplicas cobrarían vida y ayudarían con la pesca y el transporte en el inframundo. Los faraones utilizaban un barco especial para navegar por el cielo en busca de la eternidad. La gente común también pensó que podría llegar a la otra vida en barco, remando en el Nilo hasta llegar al otro mundo. Aquí podemos ver la fecha del periódico, domingo 5 de noviembre de 1933. Seguramente Howard Carter leyó este periódico y después lo utilizó para embalar en esta caja. Para descubrir de dónde son estas piezas, Mohammed inspecciona el inventario original de Carter. Esta es la foto de la tumba y en ella podemos ver el barco. Es el lote número 321 junto con el mástil que es este de aquí. Los registros muestran que la caja fue enviada a Luxor en 1973 pero desapareció. Pensaron que se había perdido o la habían robado. Es un descubrimiento realmente increíble porque es una parte de uno de los objetos más importantes que pertenecieron al rey Tutankamón. Eysa cree que el resto del barco está a salvo en el nuevo laboratorio del Cairo por lo que finalmente podrían unir los restos. Para trasladar los restos a Giza el equipo de Eysa recorrerá 600 kilómetros de caminos desiertos y concurridas calles de la ciudad para llegar a salvo al nuevo museo. Necesitarán dos camiones para transportar los 122 objetos a Giza. Es un momento muy muy importante para esta colección es el último viaje de Tutankamón. Pero son reliquias muy valiosas y les preocupa que puedan secuestrar y atracar el camión. Contamos con la ayuda de la policía y del ejército. Nos escoltarán en el traslado de Luxor hasta el Cairo. Con la seguridad lista es hora de salir. Ahora se enfrentan a un viaje agotador de 12 horas por el desierto para llegar a Giza antes del anochecer. Desde que Carter descubriera estos preciados tesoros de oro de Tutankamón los arqueólogos han tratado de averiguar dónde y cómo los antiguos egipcios encontraron tanta cantidad de oro. a 80 kilómetros al sur del Valle de los Reyes en el límite del desierto arábigo el francés Thomas Faucher experto en oro y el arqueólogo John Ward tratan de averiguar el origen del oro de Tutankamón. Voy a... ¿Por qué te paras? ¿Ves algún semáforo? El desierto arábigo tiene 220.000 kilómetros cuadrados de naturaleza desértica. Algunas de las rocas de aquí contienen diminutos granos de oro incrustados. Thomas lleva siete años estudiando antiguas técnicas de extracción de oro. Ahora quiere encontrar alguna evidencia de ello. Pero esta zona del desierto es un lugar peligroso. El problema es que tenemos que irnos antes de que oscurezca porque no es un lugar seguro. Si se hace de noche nos podemos perder, tener un accidente y además en la puesta de sol es cuando salen las serpientes. ¿Serpientes? Sí, víboras. No tenía ni idea. Pues sí, hay víboras. La primera parada es un pozo antiguo que podría proporcionarles pistas sobre la ubicación de las comunidades mineras en la época de Tutankamón. Eso de ahí es el pozo. Está seco. Dios, es muy profundo. Hoy en día el pozo está seco, pero antiguamente era tan importante que los egipcios construyeron un templo para venerarlo. Es precioso, ¿eh? Hicieron el techo de yeso y luego lo pintaron. Es increíble. El texto grabado en estas paredes revela pistas sobre los mineros de oro y hacia dónde se dirigían. Los antiguos ingenieros construyeron una red de pozos y paradas de descanso por todo el desierto, cada uno a un día a pie del anterior. Así, los viajeros y mineros podían cruzar y explorar este desierto. Las tallas del templo indican que estos pozos conducían hasta las minas. Thomas espera poder encontrar alguna evidencia de la gente que extrajo el oro de Tutankamón. Debemos ir más hacia el este. Como en un mapa del tesoro, deben seguir el rastro de los pozos por el desierto. en Aswan, en el antiguo cementerio de Kube Dalhawa, Alejandro está a punto de abrir una tumba de 4.000 años. Están a la caza del tesoro que puede albergar esta tumba. No sé quién está más nervioso, si mi equipo o yo. quiero entrar ya. Después de un año de espera, Alejandro entra por fin en la tumba. Es increíble. La tumba contiene un féretro de 4.000 años. Los trabajadores han insertado una caja cubierta con papel sin ácido dentro del féretro para evitar que se derrumbe mientras examinan la tumba. Hemos tenido mucha suerte. Es imposible explicar cómo me siento. La tumba tiene dos féretros, uno exterior y otro interior. Entre los escombros del féretro exterior, Alejandro descubre algo extraordinario. Está llena de modelos de madera, pero desafortunadamente el féretro exterior cayó sobre ellos. La cámara está llena de modelos de barcos parecidos a los de la tumba de Tutankamón. Encontrar estos barcos funerarios en una tumba no es algo común hoy en día. Pero no hay uno solo, sino cuatro barcos con tripulación incluida. no sé si quiero reír, gritar o llorar. Es la primera vez en 70 años que encuentran un conjunto de barcos como este. Este descubrimiento le da a Alejandro una oportunidad única para estudiar estos bienes funerarios tan importantes. pero primero tiene que sacarlos de la tumba de forma segura. Alejandro avisa a su equipo de especialistas en restauración Sara y Teresa. Tengo uno, dos, tres, cuatro barcos y están en muy mal estado. Sí, es muy difícil porque los insectos se han comido los soportes. Las termitas se han comido partes de la madera de los barcos. Sara echa un adhesivo líquido para mantenerlas juntas. Ahora veremos si son capaces de hacer un milagro. Preparan una cuna forrada de espuma para apoyar el barco y trasladarlo al laboratorio de restauración. pero la base de madera está pegada al suelo de la tumba. Para despegarlo tendrán que tener una precisión quirúrgica y utilizar un bisturí. Desde la tumba hasta el laboratorio de restauración hay unos 40 metros pero hoy hace mucho viento y es muy muy peligroso. los barcos antiguos son extremadamente frágiles. Preparaos. Cuando el viento se calma el equipo ve la oportunidad de sacar el primer barco. Con cuidado. ¡Qué emocionante! Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ocho personas. Tardaremos muchas semanas en limpiar y arreglar las piezas que se rompieron hace siglos. Mientras el equipo empieza a trabajar con el barco Alejandro puede abrir por fin el féretro para ver quién y qué hay dentro. En medio del desierto los camiones que transportan los valiosos tesoros de Tutankamón llevan sólo dos horas de viaje cuando Eisa detecta un problema. Estoy preocupado por el carro. La lona térmica que protege el carro dorado de Tutankamón se está soltando. Si sale volando podría causar un accidente. Vamos a parar para colocarla bien. Esta inesperada parada en el desierto coloca a este camión con los tesoros más preciados del mundo en el objetivo potencial para los saqueadores. Eisa y su equipo no son capaces de asegurar la lona que cubre el carro de Tutankamón. Estamos teniendo algunas dificultades. Si quitan la lona se arriesgan a que el calor abrasador del desierto dañe este valioso tesoro. Todo controlado. Ahora Eisa necesita que el camión retome la marcha. Esperemos que llegue bien al Cairo. En el valle la egiptóloga Alia Ismael tiene la misión de descubrir por qué la tumba y los tesoros de Tutankamón permanecieron ocultos durante 3.000 años. En esa zona ha habido siempre muchos robos tanto antiguamente como ahora pero parece que esta tumba en particular no fue atracada. ¿Cómo es que no la encontraron? Los antiguos ingenieros de la tumba de Tutankamón tenían un plan. Dentro de la montaña hicieron todo lo posible para ocultar la tumba. La cámara funeraria del faraón está ubicada a 7,9 metros bajo tierra y está protegida desde el interior hacia el exterior. Los ingenieros hicieron un muro para aislar la cámara funeraria. Echaron toneladas de escombros en el pasillo que conducía al rey antes de sellar la entrada final y cubrir la tumba con una pila de rocas. La típica forma de proteger la tumba en aquella época. Pero cuando Carter la descubrió tenía más material encima que cualquier otra tumba del valle. esto explicaría por qué no la descubrieron durante más de 3.000 años. Pero ¿cómo llegó ese material extra y escombros a la tumba? Alia se une al geólogo alemán Martin Sigler para averiguarlo. Para entender la evolución del Valle de los Reyes hay que estudiar también la evolución de la roca. Martin cree que las rocas que hay en la entrada de una tumba cercana pueden darle alguna pista. Justo en la entrada hay una losa colgando arriba. Una roca que pudo caer del acantilado. En Egipto hay docenas de terremotos al año. Martin ha instalado un sismómetro para medir cualquier vibración que pudiera provocar un desprendimiento. Con esto calculamos que está a unos 600 o 700 kilómetros del Valle de los Reyes. ¿Qué ocurriría si hubiera un terremoto mucho más cerca del Valle de los Reyes? ¿Cómo afectaría eso? Un terremoto muy fuerte provocaría desprendimientos de roca. Si observamos los registros de terremotos que ha habido, las escalas históricas, digamos en unos miles de años, vemos que hubo terremotos de este tipo de magnitud. ¿Podría un terremoto haber provocado el desprendimiento de esas rocas hace 3.000 años, lo que explicaría las toneladas adicionales de roca en la entrada de la tumba? Desde un punto de vista geológico e histórico, estas rocas podrían haberse desprendido a causa de un terremoto cubriendo la tumba. Pero no hay acantilados directamente encima de la tumba de Tutankamón. por lo que la roca no habría caído justo en la entrada. ¿Cómo habrían caído aquí todas estas rocas del valle cubriendo por completo la entrada a la tumba? Para resolver este misterio, Alia y Martin deben salir al aire libre. en el desierto arábigo, Thomas y John buscan indicios de los mineros que extrajeron el oro de los tesoros de Tutankamón. Están buscando una posible ruta de pozos antiguos que los mineros de oro habrían seguido mientras iban a las minas. Es como buscar una aguja en un pajar y puede que pierda un riñón aquí. A 112 kilómetros del último pozo antiguo, Thomas y John se dirigen hacia lo desconocido. Se les ha estropeado el GPS, así que se arriesgan a perderse en el desierto. Este GPS es una auténtica mierda. No funciona. Mira aquí, está a la derecha, así que vamos en la dirección contraria, tenemos que dar la vuelta. Pero tras dos días de búsqueda, John cree que por fin han encontrado algo. ¿Qué es aquello de allí? A los pies de aquella montaña. Lo hemos encontrado. Bueno, parece que hemos encontrado algo muy interesante aquí. Es un asentamiento. Pueden parecer piedras y escombros, pero el ojo experto de Thomas ve claramente que son restos de edificios antiguos. Aquí estaban las chozas donde vivían y donde trabajaban. Sí, definitivamente esta es la prueba de... Ah, Thomas. La gente trabajaba aquí y allí vemos que hay más. Cuando se acercan John descubre las herramientas que los antiguos mineros habrían utilizado para extraer el oro de la roca. Mira. Sí, esa es la piedra de molino. ¿Y esto sería el mazo? Sí, es un mazo, justo, exactamente. ¿Con esto romperían? Sí, machacarían. ¿El cuerzo? Sí. Han encontrado los restos de un antiguo campamento de extracción de oro. ¿Cuánta gente viviría aquí? ¿20, 30? Sí, puede que aquí vivieran familias enteras. Thomas ha estudiado algunas técnicas antiguas de minería durante años, pero estos restos revelan realmente las dificultades que soportaron los mineros. Comenzaban con una piedra de cuarzo como esta y tenían que utilizarla como herramienta. Tenían que aplastarla. Imaginaos lo que les costaría romper una sola pieza de cuarzo todo el día al sol, golpeando y golpeando hasta hacerla añicos y así durante tantos años. Estos restos dan una idea de la vida que llevaron los mineros del desierto. Paladraban la piedra para hacer pozos de hasta 10 metros de profundidad en busca de piedras preciosas de cuarzo que contuvieran oro. Romper el cuarzo era una tarea dificilísima. Los expertos en minería han estimado que un equipo de 20 personas tardaría una semana en procesar suficiente piedra para obtener tan solo una cucharada de oro. Esto pesa. En serio. Lamentablemente apenas queda nada de estas antiguas minas. Pero estos asentamientos ofrecen una nueva perspectiva de la vida tan dura que llevaron las familias que vivieron aquí y trabajaron el oro. Tenemos aquí todo el material que utilizaban para extraer y procesar el oro y enviarlo al Valle de los Reyes. Lo hemos encontrado. Sí, lo encontramos. En Aswan, el equipo de Alejandro se prepara para sacar el ataúd de la tumba que han abierto. Las inscripciones revelan que perteneció a un hombre llamado Shemai. Acaban de quitar la tapa del ataúd de Shemai. Rebeca, eres la primera persona que está viendo la cara de Shemai en 4.000 años. Muy bien, caño. ¡Enhorabuena! El ataúd interior está intacto pero es muy frágil. El equipo de Alejandro lo ha reforzado para proteger la momia que tiene dentro. Es difícil expresar cómo me siento ahora. Es un momento muy especial para mí porque estoy estudiando a esta familia y es como mi segunda familia. En el laboratorio de restauración la belleza de los barcos está comenzando a aparecer. las termitas se han comido gran parte de la madera pero sus excrementos han ayudado a conservar parte de los barcos durante miles de años. Tenemos algunas partes que se han conservado bien. La cabeza de esta figura está cubierta con los excrementos de las termitas pero la madera sigue siendo visible. Alejandro ha detectado una figura distinta al resto. Vemos en medio del barco una cara amarilla que es de una momia que representaría a Shemai. Este descubrimiento excepcional ayudará a los arqueólogos a comprender la evolución de las prácticas de enterramiento en el antiguo Egipto. Siempre soñé con descubrir algo así y ese sueño se ha hecho realidad. La próxima tarea de Alejandro es sacar la momia de Shemai por primera vez en 4000 años. En el Valle de los Reyes Alia y Martin buscan pistas para explicar por qué la tumba de Tutankamón estuvo oculta tanto tiempo. El gobierno les ha dado un permiso especial para utilizar un dron y obtener una perspectiva única sobre la posición de la tumba de Tutankamón. Ahí va. Si miramos hacia abajo ahora mismo debemos de estar en la entrada de Tutankamón. Ahora podemos ver los acantilados de atrás y la posición central de la tumba y encima los escombros. Los acantilados detrás de la tumba de Tutankamón están cubiertos de rocas sueltas y escombros. pero el dron también muestra estos canales de inundación tallados en la roca a causa de las fuertes lluvias durante miles de años. Esa podría ser la pista que les faltaba. Creemos que a causa de las inundaciones ese material podría haber sido arrastrado a través de estos canales. A lo largo de la historia el valle ha sufrido terremotos y ocasionalmente inundaciones. El agua de las inundaciones habría empujado los escombros cuesta abajo hacia las tumbas. La tumba de Tutankamón se encuentra en el punto donde convergen estos canales y donde se acumulan toneladas de roca. Eso combinado con fragmentos de piedra de una tumba construida encima dejó enterrada la entrada y la mantuvo oculta durante más de 3.000 años. Para mí como egiptóloga es muy importante ver la tumba de Tutankamón desde aquí arriba y ver cómo encaja en el valle. Tiene una ubicación ideal. Es la tumba que está más protegida. Tuvo la tumba más protegida de todas. Tutankamón fue el rey niño que desempeñó un papel menor en la historia de Egipto. Pero debido a que su tumba permaneció oculta durante miles de años su tesoro estuvo a salvo de los ladrones y lo convirtió en la leyenda que hoy conocemos. en Aswan el equipo lleva a la momia del antiguo egipcio Shemai a la superficie por primera vez en 4.000 años. Esta es la culminación de 10 años de trabajo de campo para Alejandro y una oportunidad increíble para saber más sobre Shemai. ¡Uf! Un metro veinticinco. ¡Qué bajito! Mi hija mide más o menos esto y tiene ocho años. Esperaba que tuviera al menos unos 20 años o así. Ha sido una sorpresa. Nunca pensé que fuera un niño. En su ataúd ponía que él era el responsable de la administración de la tienda el que controlaba la tienda. es decir, decidía quién podía recibir alimentos y quién no. Esta nueva evidencia revela que Shemai tuvo una posición poderosa en la sociedad egipcia a una edad muy temprana. Puede que no llegara a ser faraón, pero al igual que el rey niño Tutankamón, su estado le otorgó una tumba y bienes funerarios para garantizarle un viaje seguro al más allá. Después de 12 horas de viaje, Eysa y su camión con los tesoros de Tutankamón han llegado a la ciudad. Se nota que estamos ya en el Cairo con todo este tráfico. Es muy, muy, muy emocionante. Deseábamos este momento. Tarek Taufi, el director del museo, está deseando tenerlo todo a salvo dentro. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Sí, sí. Vamos a descargar. Hay que sacar las primeras cunas y después sacaremos los objetos de Tutankamón. Ahora puedo decir que soy muy feliz. Lo hemos conseguido. Sacar estas piezas y descubrir más detalles de la historia del rey Tutankamón será como abrir los regalos de Navidad. El equipo de Eysa puede finalmente desembalar estos tesoros de valor incalculable. Los científicos y los egiptólogos podrán ya comenzar a estudiar y analizar cada elemento en su nuevo laboratorio de alta tecnología. Lo primero que analizarán son las piezas del barco que han descubierto. Ahora comprobaremos en nuestra base de datos si alguno corresponde a los barcos del almacén. Durante casi 100 años el barco con el que fue enterrado Tutankamón para que le llevara en el más allá ha estado sin mástil. Justo. Es precioso. Parece increíble que a pesar de todos estos años sigamos descubriendo nuevos secretos del rey del oro Tutankamón. Cien años después de su descubrimiento el fascinante tesoro de Tutankamón sigue sorprendiendo al mundo. Y el valle de los reyes muestra por qué sigue siendo el mejor lugar de la tierra para desvelar los secretos de los faraones más famosos de Egipto. ¡Suscríbete al canal!